Date la vuelta mami, suéltate el pelo pa' mi Date la vuelta mami, suéltate el pelo pa' mi Entonces síguete moviendo, síguete moviendo Cómo se congelará vos este momento, síguete moviendo Entonces síguete moviendo, síguete moviendo Yo sé que tú por dentro, siente lo que siento, síguete moviendo Y ella no cambió mi nena, con ella tú fluye el natural Como una pipi en criminal, lo vine normal y ella me sacó el animal Si me dejas yo te puedo llevar de Puerto Rico a Cartagena De punta con a Venezuela, baby te llevo a donde quieras Todo lo hacemos a tu manera, de Puerto Rico a Cartagena De punta con a Venezuela, baby te llevo a donde quieras Todo lo hacemos a tu manera, yeah Así que date la vuelta mami, suéltate el pelo pa' mi Date la vuelta mami, date la vuelta mami Date la vuelta Mami, suéltate el pelo pa' mi Date la vuelta mami, date la vuelta mami Entonces síguete moviendo, síguete moviendo Como si congelaramos este momento Síguete moviendo, síguete moviendo Entonces síguete moviendo, síguete moviendo Yo sé que tú por dentro Entonces no te siento, síguete moviendo Ya atrás, ya atrás Uno con ese cuerpo no se equivoca Bailando me pegué y la ves en la boca Tú sabes que es mi turno y ahora me toca Tú sabes que estás loca, a ti te pones loca